Esto es BiblioHertz, el espacio donde encontrarás herramientas para la búsqueda de información y conocimiento desde tu biblioteca. BiblioHertz, del libro a la radio. 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 De Guadalupe, de Guadalupe. Esta es una asociación que brinda becas a mujeres en comunidades indígenas, rurales y afroamericanas para que realicen sus estudios de bachillerato. Ella también ha colaborado en diferentes espacios de la sociedad civil, así como instituciones gubernamentales, talleres, cursos y seminarios relacionados con el tema de equidad de género y prevención de violencias a las mujeres, entre muchísimos otros temas más. Ella actualmente labora en la Biblioteca José Antonio Gai Castañeda de la Casa de Cultura Oaxaqueña y también forma parte de la Red de Unidades de Información de Oaxaca, que es esta red rubio. Un gusto, Marta, tenerte aquí. Muchas gracias. El gusto es nuestro. Un agradecimiento a Radio Anahua, que en especial a Bibliojeros y a todas las personas que hacen posible el programa. Vamos a compartirles este foro con mucho gusto. Claro que sí. Y por ahí tenemos un invitado más. Él es Guillermo Rangel. Él trabajó en el municipio de Oaxaca de Juárez como primer director del Museo del Ferrocarril y como director de Cultura. Ha tenido diversos puestos en la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Oaxaca, en Seculta, en el Issste. Es coordinador de bibliotecas públicas en el Estado de Oaxaca y actualmente es el director de la Biblioteca Pública del Estado. Entonces, saludamos a Guillermo, que ya está aquí con nosotros. Es un gusto tenerte aquí, Guillermo. Muchísimas gracias. El gusto es nuestro. Y estamos infinitamente agradecidos por la oportunidad que nos brindan para poder difundir esta décima edición del foro itinerante, de julio 2021. Y agradezco mucho a Biblio Red y a Radio Anágua. Muchas gracias y mucho gusto. Pues un gusto ya todos nuestros radioescuchas. Ya tienen aquí quiénes son el comité organizador. Hay muchísimos involucrados que como ya lo vieron en el programa anterior y los que no sabían de este evento, los que no sintonizaron en el programa anterior, los invitamos a que lo vean, lo escuchen, para que vean todo este proceso que hay detrás de este gran evento. Ya estamos a pocas semanas. Y recordarles, pues, ¿qué es la Red de Universidades de Información de Oaxaca? Es una asociación conformada por diversas instituciones públicas, privadas e independientes, las cuales están regidas por la Carta de Integración de la Red de Universidades de Información de Oaxaca. Y esta se firmó el 27 de enero del 2017. Entonces, para los que no conocían, ya saben qué es. Ya se pueden ir empapando del tema. Y vayamos dándole sentido aquí a lo que vamos a ver hoy de la organización. Así es. También recordando que en programas pasados, una de nuestras invitadas de aquí, María Luisa, nos estuvo compartiendo en el programa y también nos hizo esta invitación a participar en esta nueva edición del foro itinerante, Rubio 2021. Y les recuerdo nuevamente que esto se va a llevar a cabo del 19 al 21 de este mismo mes para que lo tengamos muy en cuenta. También nuestros radioescuchas que lo tengan muy en cuenta. Pero precisamente como comenta Sam, para los que no lo conocen o no tuvieron oportunidad de sintonizar el programa pasado, quisiera yo preguntarle al señor Guillermo, ¿qué es este evento? ¿Cuál es el principal objetivo? ¿Quién lo organiza? Que nos explique más o menos de dónde sale todo esto para todos nuestros radioescuchas. Sí, muchas gracias. Lo organiza la Red de Unidades de Información de Oaxaca, RUYO. Es una asociación conformada por diversas unidades de información establecidas en este estado de Oaxaca. Y bueno, pertenecientes a instituciones públicas o privadas. El foro, el foro RUYO 2021, es un evento gratuito organizado por la Red de Unidades de Información de Oaxaca, RUYO como decíamos, y convoca a la comunidad bibliotecaria y a profesionales vinculados con la gestión y desarrollo de las unidades de información, o sea, bibliotecas, archivos, hemerotecas, bibliotecas, etcétera, todos los que vayan afines con nuestras unidades, les convoca, bueno, a participar en este séptimo foro itinerante que mencionábamos ustedes propiamente. Se llevará, celebrará del 19 al 21 de julio de este año 2021 en forma virtual. El tema, pues bueno, lo dice todo, innovación en tiempo de crisis en las unidades de información. Y pues bueno, los invitamos para que escuchen las experiencias de otras unidades de información, de otros compañeros, de ustedes mismos, cuáles han sido las experiencias que se han tenido durante la pandemia, qué se ha hecho para resolverlas. En realidad, yo creo que todo el mundo lo que ha hecho es innovar. No habíamos vivido esta experiencia, ninguno de nosotros, y pues aunque no se parte de cero, muchos tienen ya la plataforma de sus estudios académicos, de su experiencia laboral y personal. es algo nuevo, se está viendo cómo se resuelven todos estos problemas, todos estos retos que nos están surgiendo. Pues bueno, esto es el foro. Vemos que todos los que participan se empapen un poco de las experiencias y se retroalimente estas experiencias. Así es, justo un pilar importante considero que es esta parte de la innovación y las tecnologías. Ya lo platicábamos en la sesión anterior, nos lo comentaba María Luisa, nos lo comentaba Israel, pero ahora que ya está la planeación, ya hay todo un itinerario, ya hay personas confirmadas, ya hay otras bibliotecas, ¿qué es lo que sienten que está siendo diferente la versión presencial a esta? ¿Qué han visto? ¿Qué les ha dejado? Igual, Guillermo, ¿nos quieres platicar un poco de esto? Tienes tu micrófono apagado, Guillermo. Sí. Lo que hace diferente es que ahora es un nuevo reto, hay que innovar, como comentábamos, no se había hecho nada de esto antes, hay que experimentar, conocer. La pandemia nos obligó a realizar un análisis FODA, como decimos, de las hortalejas, las oportunidades, habilidades y amenazas. Este análisis que estamos haciendo ahora es más profundo. Todo esto es para renovarnos. Sabemos que tiene que ver con los recursos financieros, pero bueno, también imaginación, el esfuerzo, gestión que se haga ante diversos medios, así se han estado resolviendo todo esto. Es diferente, es interactivo. Ahora tenemos más la oportunidad de que se cuenten las experiencias que se han vivido en nuestras unidades y pues bueno, utilizar la tecnología, la información, creo que ha sido el meollo del cambio. Este conversatorio, va a haber conversatorios que creo, gracias a la tecnología, lo podemos hacer en diferentes partes de Oaxaca, de México, del mundo. Esto es una cosa que lo hace muy diferente, que es virtual. Está pensando a fomentar el diálogo, la reflexión, intercambio de experiencias. Los conversatorios están muy, muy bien planeados para alimentarnos, para construir soluciones en torno a los ejes temáticos. Creo que esto nos hace ver, reflexionar la diferencia de estar nada más algo presencial. Es algo que ya se quedó. Esta manera va a ser mixta y vamos a tener cuestiones más adelante presenciales. Esto nos ha dejado la pandemia, que es el conocer, el utilizar las diferentes técnicas de la información y surgir muchas cosas. ahora va a haber los estudios de caso, son un espacio para presentar experiencias, proyectos, reportes de trabajo. Se les invita a que todas sus investigaciones se expongan y veamos las debilidades o las fortalezas o amenazas para enriquecernos la reflexión que se vayan generando. Todo esto siendo posible porque ahora es virtual esa distancia y tenemos más facilidad de comunicarnos con personas que en otras ocasiones no pudieron venir y que ahora por medio de este medio lo es más fácil. Además, que contamos y le agradecemos a Radio Anáhuac la oportunidad de que también vamos a estar con medio del radio y ahora no solamente el radio, estamos viendo también tenemos de imagen con cápsulas informativas que se le está viendo a todos nuestros integrantes, a todos los que tenemos relación con ellos, manden sus cápsulas al radio, una colaboración a Radio Hedge, algunas cápsulas informativas que están pasando, entrevistas que ya han hecho allá, son historias que surgen en las bibliotecas, en las comunidades, incluso se puede ver si hay algún problema y cómo podemos nosotros también obsequiar, ayudar. Esto pase muy diferente al anterior, ahora tenemos un gran reto y se ha ido resolviendo gracias a estas tecnologías de la comunicación, muchos de los temas que abordan los foros y las actividades van dirigidos a esos para ponernos un poco al día, ya que nadie estaba inmerso en estas maneras de resolver los problemas, la pandemia nos ha dado estas lecciones y aquí está, creo que es bastante diferente. Claro que sí, es muy distinto, sobre todo ahora que la organización debe ser de manera virtual, yo creo que ha revolucionado ya en todos los sentidos también pues cómo se desarrolla el foro, pero de igual manera ahora ya que la fase de organización y de planeación y todo este proceso ya terminó, ¿cuál creen ustedes que sería la función de este foro? O sea, y de cada una de las instituciones integrantes de esta red de bibliotecas que lo conforman, sobre todo cuando este proceso ya está en su término. Bueno, brevemente yo podría apuntar que los que son sedes tienen que checar con los coordinadores la logística con que se cuenta los elementos que se pueden necesitar, tiene que ver el sonido, la señal, la silla, todo lo que se vaya a hacer y en esta ocasión bueno, la biblioteca pública no nos tocó ser sede, pero estamos con las comisiones que ya están planeadas o las que van surgiendo para atenderlas con mucho gusto e integrarnos a los trabajos que se realicen. Algunos seremos moderadores o presentadores. Claro, igual no sé si algún invitado más tuviera algo que agregar, por ejemplo, Marta. Sí, bueno, la verdad como celebrar ese trabajo colaborativo creo que para mí siempre ha sido un gozo reconocernos como una red que creo eso ya enriquece nuestra misión de servicio como bibliotecas, fonotecas, archivos y todos los que integramos la red y el foro es una muestra también de este trabajo colaborativo, de esta búsqueda de actualización de nuestros conocimientos, de poder compartir experiencias para poder seguir brindando nuestros servicios pues aquí en Oaxaca donde nos encontramos las bibliotecas que convocamos a este séptimo foro itinerante que pues lo que hemos colocado como tema es la innovación porque creo que con la pandemia algo que fuimos convocados fue a reinventarnos todas y todos y pues eso, entonces sí me gustaría como compartir esto, ya estamos avanzando, creo que el trabajo colaborativo es clave para el éxito del foro y también como que si bien la distancia social puede ser un obstáculo pues la tecnología nos abre una posibilidad pues gozosa, ¿no? que nos permite entonces hoy poder tener participaciones de otros países, por ejemplo, que seguramente van a enriquecer el foro, eso me gustaría compartir. Igual María Luisa, platícanos un poquito ya que contigo sí platicamos la vez pasada que estuviste con nosotros, ahora, ¿cómo sientes que ha avanzado? ¿Sí notaste este gran cambio? ¿Cómo ves toda esta parte de ahora que ya está la planación? ¿Qué enfoque o qué deben de hacer ahora estas instituciones que ya en unas semanas van a participar aquí con ustedes? Sí, sí, pues mira, también comentar que cada foro, cada cuestión que salió de aquí que a lo mejor surgió de algo muy local, ¿no? de la ciudad de Oaxaca y de la colaboración, pues también el reto es no quedarnos ahí en esta parte y entonces poder abarcar un poco más y llegar a más personas también y que también el foro pues vaya teniendo ya su sello distintivo y se vuelva se vuelva una marca por decirlo así en la que pues muchísima gente que está colaborando en las unidades de información no solo de Oaxaca o de México sino que en otras partes del mundo vean al foro del Arrullo como un lugar y un espacio pues también académico y un espacio de conocimiento y un espacio de aprendizaje entonces creo que este es el reto ¿no? o sea cada vez ir avanzando esta pausa de la pandemia pues también obligó a sacar y a resucitar ¿no? a varias cosas y entonces este este nuevo reto que ahora llega pues se ve reflejado a través de la del trabajo colaborativo como dicen mis compañeros y del entusiasmo que hay que ponerle a este foro y más allá de eso pues también la cuestión de hacernos llegar a más personas ¿no? al final las bibliotecas las unidades de información siempre tenemos esa distinción ¿no? de hacer llegar acercar el conocimiento a través de los materiales entonces este foro pues es una representación de esto y pues se ve reflejado también en la recepción que tuvo la convocatoria en acercamiento ya hacia más personas de otros lugares del mundo y que pues vienen a contarnos estas experiencias entonces pues es eso ¿no? es crecer también crecer al foro crecer a la a la ruido todos ¿no? así es justamente en unos momentos también el maestro nos va a platicar porque ya les habíamos dicho que por ahí Bibliohertz va a estar presente vamos a estar por ahí en el evento lo platicaremos y pues hablando justamente del evento ya este itinerario ¿qué riquezas va a tener cada sección cada organización del evento? porque sabemos que hay modalidades conversatorios estudios de caso la parte que platicábamos en la sesión pasada de la radio nos pueden platicar un poquito más a detalle cuántas son de cada una cuántas hay cómo está organizado igual no sé si María Luisa guste comentarnos sí este mira tenemos 25 actividades están divididas en estos tres días y bueno siempre el foro se ha distinguido con con el presentar una conferencia magistral este dado está se ha invitado a la doctora Bárbara Goebel del Instituto Iberoamericano en Berlín entonces para que ella pueda decirnos ¿no? darnos una conferencia magistral siempre se inicia con una conferencia magistral y en esta la demás parte del foro pues este consta de cinco conversatorios que entre entre un conversatorio es muy interesante que es el de BiblioHeart porque nos pareció súper interesante la propuesta de hacer radio con bibliotecas ese enlace entonces qué bueno que van a poder participar ustedes con la Ruyo con el foro estamos pues muy agradecidos y bueno pues te sigo comentando les sigo comentando además de la conferencia magistral pues son cinco conversatorios trece estudios de caso también experiencias de otras unidades y de otras partes del mundo como pues como es Chile como Ecuador Argentina entonces pues está está llegando eso vamos a tener algunas cápsulas de radio que pues también fue muy bien recibido como para que se vayan presentando ¿no? a través este formato de también hacer mover a los que trabajamos en las unidades de información pues para hacerlo de una manera más dinámica ¿no? no solo dictar y hacer una conferencia sino que hay otros otras modalidades en las que también podemos aprender y pues finalmente tenemos cinco talleres talleres que también se van a estar dando no sé si quieras que te comentes sobre los las temáticas de los talleres si justo justo queremos que compartas toda esta parte de las instituciones porque igual empezamos a ubicarlas por ahí que instituciones hay algunas que ya conocemos las temáticas entonces esto es muy bien para compartir con nuestro público y pues mira tenemos así como desde estas instituciones que te comentaba desde el instituto de estudios iberoamericanos en Berlín pasando por las universidad católica de argentina pasando por una propuesta de varios bibliotecarios que se llama los infotecarios que también están a lo largo de varios puntos de américa latina y que pues también vienen a contarnos su propuesta y pues de chile una una promotora de lectura pues viene a relatarnos como las experiencias y también este como ser más dinámico contarnos a a como hacer talleres para la para pues acercar la lectura a los jóvenes adultos ¿no? de una manera pues también muy dinámica viniendo de una escritora ¿no? que pues ella pues su área es esta pues como hacer acercar las lecturas y pues otras experiencias también locales que son bien importantes ¿no? que se están llevando a cabo como la creación de una cineteca ¿no? que es de manera independiente pues nos vienen a contar y también la un un este proyecto pues también muy alternativo como es la la el archivo sonoro de Oaxaca que ya tiene pues varios años integrando de manera independiente pues toda todo el material y la historia discográfica de de Oaxaca entonces también vienen a contarnos esas experiencias locales independientes y que pues están ahí ¿no? aquí este dispuestas pues a a que veamos qué es lo que están haciendo y ya pues en cuanto a talleres pues tenemos tanto se van a abrir hacia todo el público pero pues hay unos con más temáticas para para bibliotecarios para las unidades de información pues les cuento que uno se llama apps aplicaciones para las unidades de información hay otro taller que se llama fotografía creativa para tus publicaciones en redes sociales uno más que es tecnología para adultos mayores un cuarto taller que es alfabetización digital para mamás y y a un quinto taller que es el de APA 7 son directrices de estilo de cita y referencia ella este este taller nos lo va a impartir de la Universidad de Anahuac Norte la doctora Claudia Balión y les cuento ya para finalizar con esta temática pues es que los las personas que nos van a impartir los talleres pues son personas que 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 también propusieron ese taller y que pues muchos también forman parte de la misma red y que dicen bueno yo tengo conocimiento en esto entonces puedo aportarme conocimiento y puedo darles un taller a la red ¿no? y también pues este menciono aparte a la doctora Claudia porque pues ella ya también este muy conocida nuestra en la en la red ha participado como conferencista como como amiga ya casi ¿no? entonces son esas esas uniones que se van dando y esa creo que esa 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 colaboración que tiene la RUIO y que pues logra reflejarse también hacia los demás claro me parece muy importante esto que comentas que cada tallerita quiso ofrecer este taller me parece un dato muy importante que todo el mundo lo sepa ¿no? y que son expertos sobre todo en lo que ofrecen no sé si Marta quisieras complementar con algo de igual manera pudieras comentarnos cuál es la diferencia entre el conversatorio que comentó María Luisa y la mesa o darnos esta este complemento a todo lo que ahorita nos nos dijo María Luisa y que nos informó sobre todas las actividades que va a haber dentro de del foro a mí me gustaría irles invitando a que nos sigan en nuestras redes sociales para que así vayan actualizando la información pronto les daremos a conocer el programa completo nos encuentran en Facebook como red de unidades de información de Oaxaca tenemos un canal en YouTube igualmente como red de unidades de información de Oaxaca y bueno los conversatorios son estos espacios donde justo queremos construir como un diálogo para compartir los saberes y las experiencias ya sea desde una expertiz o un conocimiento académico o desde una experiencia pues legítima desde los aprendizajes ya sean locales o propios creo que son van a ser experiencias muy ricas donde podremos ir aprendiendo y compartiendo entonces la conferencia magistral los conversatorios los estudios de caso tienen esta finalidad de abrir este espacio entre las y los bibliotecarios para compartir nuestros conocimientos nuestras experiencias nuestras dificultades porque me gusta mucho también cuando compartimos estas dificultades o estos retos y cómo logramos salir adelante eso es también muy importante decirlo como desde nuestra labor en nuestras unidades de información pues vamos yo digo reinventándonos eso es para mí bien importante y pues que nos sigan que nos sigan ya está por empezar recuerden las fechas 19, 20 y 21 de julio es en la modalidad virtual así es que eso también permite estar presente de alguna manera con mayor facilidad algo antes para antes de la pandemia pues implicaba el traslado por ejemplo de nuestros compañeros que han participado de ANAWAC que vienen de otros estados de la república pues el traslado hoy en día vamos a poder estar conectados gracias a la tecnología y creo que eso también hay que irlo aprovechando ¿no? algo que era también muy interesante del foro lo llamamos itinerante porque también era ir conociendo cada una de las sedes que integraba bueno que es integrante de la red y que era sede en ese año del foro ¿no? y en este año quisimos mantener ese tono itinerante y les vamos a agradecer al archivo general del estado de Oaxaca a la universidad regional del sureste y a la biblioteca Beatriz de la Fuente que sean nuestros sedes en estos días y desde ahí se estarán transmitiendo desde ahí se estarán pues llevando a cabo el foro y será una manera de mantener como este recorrido por las unidades de información que integran la red eso me gustaría compartir claro que sí igual como comentas este tono itinerante podría ser también de que como migra toda esta actividad de modo presencial también a modo virtual ¿no? también podríamos agarrarlo por ahí y precisamente como nos comentan este año la biblioteca de la Universidad de Nahuac México va a tener una aparición por ahí entonces a mí me gustaría que el maestro Zamora nos pudiera explicar a todos de qué va esta importante participación en el foro y que nos comparta de qué se conforman ¿no? toda esta participación que vamos a tener junto con con Bibliohertz por parte de la radio también como de de la biblioteca de la universidad muchas gracias Tania gracias lo primero que les quiero comentar es que han puesto en la mesa algunas palabras clave que la verdad me encantan yo conozco tengo ya acercamiento con el foro desde hace cuatro años que formé la biblioteca por José Luis Vázquez que ustedes conocen y que también ha participado me pidió permiso para ir allá y le dije ¿de qué se trata? y me explicó lo que ustedes van sumando este amalgamar instituciones de diferente matiz y desde el principio me encantó va y yo supe después Claudia me dijo también que iba a ir y bueno ya me enteré que iban al final creo que entre participar en el foro y tomar chocolate con pan de huevo era un poco como la doble motivación que tenía cada uno de ellos pero sé también que hacía mucho bien su participación y les hacía mucho bien también a ellos el participar en un foro de esto es lo primero que les quiero comentar lo segundo es decirles a los tres deben de sentirse orgullosos es para nosotros un honor recibirlos y ser copartícipes de este evento aunque de una manera muy humilde pero sí copartícipes porque yo cada año los veo crecer más y más y más y más y escuchándolos ahorita estoy viendo que sigue creciendo y que ustedes siguen sumando más instituciones que ustedes siguen incorporando nuevas ideas y me encantó lo que dijo el maestro Guillermo creo que una de las palabras claves a las que yo me refería sin duda alguna es el tema de la innovación no por el mismo concepto del foro este año sino porque yo creo que los seres humanos somos más de queja que de agradecer lo bueno que tenemos y algo de lo bueno que yo he comentado en algunos de los programas que he tenido oportunidad de que me inviten aquí en Miloherz es que yo siempre les he dicho que ha tenido cosas muy positivas la pandemia y una de ellas es que nos retó a los seres humanos a salir de nuestra zona de confort y a innovar y eso es algo que por lo que ustedes están comentando y por como hemos visto que se ha conformado el proyecto de este programa de su programa pues la verdad es que han innovado extraordinariamente bien después el otro concepto maestra Marta y maestra Mara Luisa que hasta yo le diría que es un concepto sublime es el tema de compartir yo creo que no hay nada más rico que compartir lo que se tiene lo que se nos da lo que se sabe a quien sabe puede tiene menos que nosotros porque en realidad eso ennoblece al ser humano nos permite trascender entonces la verdad nos sentimos súper honrados ustedes han dicho varias veces que están muy agradecidos con nosotros no quiero que se vayan hoy después de que termine el programa con el corazón sabiendo que con el corazón en su mano que somos nosotros los que estamos muy contentos y muy honrados de tenerlos en el programa y estamos seguros que si Dios nos permitiera seguir trabajando con ustedes cada año las chicas mueren por ir presencialmente a Oaxaca y ya veremos a ver si van a ir estamos seguros que en 10 años ustedes le van a dar vuelta a esto y van a lograr una cosa extraordinaria ahora aprovechar el tema de la virtualidad porque fíjense su conferencia magistral viene desde Berlín esas son de las cosas innovadoras ustedes las han sabido explotar han como decía han amalgamado una serie de experiencias su misma experiencia que les ha permitido enriquecer y hacer de este foro cada vez que está tocando puertas de los grandes eventos entonces tienen que creerse que están haciendo algo bueno tienen que creerse que representan a un pueblo que es un pueblo de lucha que es un pueblo capaz brillante de trabajo y darlo a conocer al mundo porque ahora me siento honradísimo como gente de la comunicación y como gente de la biblioteca de que ustedes compartan lo que están teniendo ya con gente en Europa en América Latina y tenemos que seguir haciendo ruido desde México sin duda alguna la participación nuestra como preguntaba Tania pues lleva este carácter que es propio de un programa de radio vamos a entrevistar a los ponentes entrevistar a los invitados nos honraron también invitarnos a este conversatorio para compartir la experiencia de mujeres que también nosotros tenemos nuestra propia experiencia sin duda alguna también interesante porque es bueno compartir esto un poco en el ánimo de que quizá alguno de los que ustedes conocen dentro de las instituciones que van a participar el día de mañana se anima a tener un programa de radio y podamos hacer esto que los italianos llaman el gemelayo que es nutrirnos enriquecernos y ayudarnos para poderlo apoyar nada mejor que compartir nada mejor que poner los medios para dar a conocer y la verdad es que es extraordinario que en este en este año ya hace varias semanas maestra Mara Luisa nos reunimos para cuando se presentó este proyecto así como apenas como cimientos y que sorprendidos estamos de lo que ha logrado conformar como programa para este año la verdad nuestra admiración nuestro respeto y nosotros somos los que nos sentimos honrados de que nos permitan participar en este gran 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 proyecto que tienen gracias maestro no sé si alguno quiera comentar o agregar algo antes de seguir con esta charla que hemos tenido a lo largo de estos casi casi se nos va a acabar en tiempo siempre súper rápido pero no todavía tenemos ahí unos minutos Guillermo Marta algo que quieran agregar yo sí quisiera aprovechar la esta la convocatoria que tuvieron nuestros compañeros coordinadores Mari Julio Israel lograron un gran cartel con expositores muy calificados igual que todos nuestros compañeros de la Ruyo que están en una sólida formación académica bueno vamos a tener algo algunas cosas destacadas más que todas conferencias conversatorios estados de caso algo que llama mucho la atención los conversatorios tenemos una transformación del profesional de información a las sociedades del siglo 21 lo que necesita es la lucha de todos que estamos transformándonos y ahora completamente renovándonos innovando en todo lo que lo que se está presentando estudios de caso hay muy interesantes tenemos por ejemplo de Antioquia Colombia un que se llama laboratorio del espíritu un conversatorio son procesos y experiencias en tiempos emergentes como decía el maestro el compartir es muy importante compartir todas nuestras experiencias en estos tiempos y de ahí sacar algo bueno para nosotros también aplicarlos nuestras unidades de información en temas tan importantes como cómo se crea una biblioteca esto pues que de Ecuador nos van a aquí en Oaxaca pues tenemos grandes experiencias las bibliotecas públicas municipales que son cerca de 500 bibliotecas y pues se han enrojado en algunas comunidades que no hay caminos que están muy aisladas algunas que no tienen luz ya no digamos internet y pues han logrado cosas muy muy importantes muy sobresalientes todas estas experiencias que vamos a ver en este foro son nos sirven para retroalimentarnos realmente son grandes apoyos tenemos cosas para solamente para los bibliotecarios para que todas las personas se acerquen ya que hay temas para la cultura general muy interesantes como la referencia en línea en tiempos de pandemia o la falta de acceso de tecnologías bibliotecas escolares en la Sierra Mige creo que es un problema que en Oaxaca adolece Oaxaca es un territorio que han descrito como una hoja de papel arrugado donde es el difícil acceso que estemos a pocos kilómetros pues hay que rodear para llegar a las comunidades tenemos este algún que es tecnología para adultos mayores porque nos encontramos con que las bibliotecas pues están muy bien pensadas diseñadas todo su acervo para los estudiantes de primaria secundaria preparatoria muchas cosas también para algunas profesiones sin embargo también la ama de casa que pasa con su niño que dice esta biblioteca es muy buena para que venga mi hijo también es buena para que vaya la ama de casa trabajadores son al menos en aquello trabajo públicos pues hay que saber invitar y que toda la gente ahora pues muchas cosas políticas y reglamentos van a cambiar realmente nuestra concepción de servicio nosotros en la biblioteca pública de repente teníamos que llenaba de que iban a dar clases decíamos es que también tienen que venir los usuarios bueno creo que muchas visiones van a cambiar estamos más abiertos que nunca invitando a todos para que nos 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 citen pero aparte pues bueno vamos a resolver muchos problemas es el oportunidad de empaparnos de todas estas cosas esta tecnología para adultos mayores es muy importante porque muchos adultos a veces pensamos que la tecnología no nos corresponde mucho y le tenemos miedo pues bueno la tecnología no muerde invitaría a todos para que nos acompañaran hay muchos temas muy muy importantes desarrollo de competencias digitales en las prácticas bibliotecnológicas que pues como lo han mencionado lo hemos mencionado muchas veces esta es la raíz del cambio que nos trajo la pandemia ponernos al día las cuestiones bueno no tan al día sí empaparnos un poco de cómo manejar pues estas plataformas y toda la tecnología de la comunicación y así muchas otras cosas lo que me gustaría me agregar muchas gracias gracias Guillermo la verdad que como han dicho y hemos comentado es muy importante que puedan asistir a este evento no solo necesitamos ser bibliotecarios bien lo decía Guillermo que puede venir la mamá que puede venir el hijo y yo creo que este es como un parteaguas que nos lleva a crear más conexiones lo hemos visto porque hemos tenido muchos invitados en el programa como Cupi que estuvo aquí que tiene su proyecto de bibliotecas entonces este puede ser algo que impulse a alguien a llevar este conocimiento como dicen a lugares donde tal vez no tienen el acceso y qué bueno que están saliendo estos talleres qué bueno que está saliendo este evento y pues por algo ya vamos en el número 7 y hablando de los talleres también no sé si María Luisa o Marta nos quieran compartir ya nos hablaban que está la parte de talleres de citación la fotografía creativa cómo deciden va a ser este taller quiero que sea este taller y nos hablaban un poquito cómo va a ser el proceso de inscripción cómo se van a impartir quien nos quiera comentar quien guste Marta adelante ok bueno fíjate que es bien bonito esta parte de estar trabajando en la red tenemos reuniones mensuales que ahora son virtuales y ahí vamos haciendo pues la lluvia de ideas propuestas temáticas en ocasiones echando mano de los saberes propios de las personas que integran la red diciendo yo sé hacer esto y entonces puedo ofrecer ese taller como por ejemplo de tecnologías que ha mencionado Guillermo lo dará uno de nuestros compañeros y también buscamos aliados o aliadas así gente que es cercana que sabemos que es generosa porque vale la pena mencionar que todos nuestros ponentes pues hacen su participación en forma voluntaria gratuita y apasionada como basados desde esta idea de compartir los saberes entonces nos hemos acercado también a personas amigas a que nos puedan donar a dar su tec como decimos aquí en Oaxaca a favor del buen desarrollo del foro y en específico de los talleres si quieren tener como información tenemos un correo electrónico o a través del mensaje del Facebook nos pueden expresar su interés por participar el correo electrónico es udis oaxaca arroba gmail punto com el grupo va a ser pues limitado en la medida de lo que cada ponente vaya señalando como límite para trabajar en su taller van a ser en línea entonces eso también igualmente nos deja abierta pues la posibilidad de que a que haya reinventarnos como como facilitadores y el reto de dar un taller en forma virtual y también como la posibilidad de de poder dar un mayor número en ocasiones que en forma presencial entonces yo les agradecería vuelvo a insistir a que estén muy atentos de nuestras redes sociales porque ahí les estaremos dando pues a mayor detalle cuando se cerraron si ya se llenó el cupo los materiales que se necesitan para para cada taller nos encuentran en el facebook como red de unidades de información de Oaxaca por favor para que nos sigan claro que sí le extendemos a todos nuestros radioescucha la invitación tanto a seguirlos en sus redes como a la participación y asistencia al foro y también retomando nuestra propia participación en el foro maestra Zamora usted que ya ha asistido y también ya ha participado en este tipo de grandes eventos académicos que le puede compartir a nuestros radioescucha y seguidores para invitarlos a que asistan a este evento que se va a realizar de manera virtual yo lo haría en dos planos el primero es en un plano más local y el segundo en un plano abierto fuera de Oaxaca y empiezo por el último que los escuchen no creo que haya muy constantemente la oportunidad de conocer de escuchar y de aprender temas tan diversos en un mismo evento la verdad la verdad es que emociona que haya gente de biblioteca que haya gente de universidades que haya investigadores que haya bibliotecarios que haya gente de museos es tener muchas cosas en un solo foro y eso de entrada yo creo que hace muy interesante el tema de participar en esto porque ahora que hablaban de la asistencia a unos eventos normalmente los eventos están enfocados a un solo tema y analizan varias aristas pero es un solo tema y aquí es que cada uno de los integrantes de las diversas instituciones presentan un enfoque distinto pero desde un punto de vista realmente mucho más rico y a nivel local a mí me parece que es inspirador porque sabiendo maestro Guillermo la realidad que ve de Oaxaca creo que todos la conocemos y no vale la pena ir a Ciudad yo creo que si ustedes lograran tocar la conciencia de un niño de uno estoy seguro que pueden tocar muchos más pero de uno sería un gran logro del evento este que un niño de una realidad como la que pudiera vivir niños de la sierra de los que se se refería que pudieran tener esta experiencia y que les permitiera soñar de aspirar a una cosa mejor de lo que la realidad de cada día de presente a él yo creo que eso también es un gran 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 valor que tiene el niño y por último maestra Marta sin duda alguna ahora que hablaba del tequio con mucho gusto nosotros lo damos de manera muy humilde y de manera muy institucional no solamente el programa de radio siéntanse en la libertad de que si por lo menos en lo que a la biblioteca de la Nahuac de la Universidad de la Ciudad de México se refiere están abiertas las puertas para todo lo que ustedes necesiten y ahora también pongo a su disposición la fuerza y la calidad de compañeros que tenemos en toda nuestra red de bibliotecas estamos con la mejor disposición de poder apoyar porque insisto en este proyecto que la chica me ha escuchado muchas veces hay que ir sumando voluntades sumando esfuerzos sumando experiencias y enseñar a los demás caminos que nosotros ya nos recorrió que algunas veces nos hemos equivocado pero que sin duda alguna nos han permitido ir creciendo irnos mejorando yo creo que eso es hablabas un rato del tema de trascender es un factor importantísimo en el tema de la trascendencia como seres humanos y como profesionales de información yo creo que está todo llamado para además está servida como diríamos a la gran gran cocina oaxaqueña para que la gente vaya y se sirva y paladere todo lo que ustedes van a ofrecer la verdad creo que este concepto o aquello del tech es un concepto extraordinario yo conozco desde hace muchísimo tiempo y yo creo que ustedes están aportando un gran tech a su ciudad a su estado y sin duda alguna a nuestro país pero sobre todo a la comunidad que es en realidad los que creo que es donde debemos de preocuparnos de enfocar para que ellos adquieran una visión más optimista de una realidad que probablemente no sea así es que de nueva cuenta felicidades y yo estoy seguro que esto va a ser todo un éxito pero primero ustedes tienen que creerse que tienen un gran proyecto entre las manos disfrútenlo ofrezcanlo al mundo y bueno pues larga vida a este foro a lo largo de muchos años así es y justo ya en estos últimos minutitos que nos quedan también queríamos ver hablando de de estas fechas que ya hemos dicho a lo largo del programa que es del 19 al 21 el 20 de julio es el día por eso escogieron esta fecha concidió no habíamos platicado exactamente qué fechas tienen pero si concidió la verdad que qué bueno para todos los compañeros bibliotecarios que tenemos que disfruten este evento no tienen algo planeado por ahí especial para este día y bueno qué bueno que lo comentas si no es una no es coincidencia sino que es es a propósito no siempre es en el marco de del día del bibliotecario en México entonces pues hacemos un foro pues para celebrar la labor bibliotecaria la labor y la labor de las unidades de información entonces también ya de manera local pues este en octubre tenemos otro evento también de la red que es para celebrar el día del bibliotecario en Oaxaca entonces también es otro evento con otras características más lúdicas en la que pues mostramos todas las los participantes de las de la red pues muestran las actividades los museos bibliotecas llevan juegos y entonces se hace realmente una fiesta lo regular lo hacemos es en la biblioteca pública la biblioteca pública pues nos nos abre sus puertas ese día para para celebrar esa ese día claro que sí de igual manera nosotros estaremos por acá celebrando el día del bibliotecario y pues también participando en el foro muy muy gustoso de igual manera hemos comentado bastante la modalidad virtual que se está por implementar y quisiéramos que nos compartan cuál es la visión a futuro de este foro y también que compartan para nuestros seguidores ya para cerrar los requisitos que debe cubrir un interesado asistir al foro o dónde se puede encontrar y acceder al programa todas sus redes sociales de nueva cuenta para que todos nuestros radioescuchos y todo aquel que nos vea o nos escuche esté atento a las nuevas noticias y a los eventos próximos si quieres tú Marta me ayudas con las redes sociales y bueno yo les comento que el programa pues ya en esta semana ya se va a poner en 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 la red y que tenga más alcance mediante una una inscripción para hacerlo de alguna manera un poco más formal para que pues la gente que va a participar en el evento pues esté inscrita de manera gratuita y bueno también va a haber un formulario de inscripción para los talleres entonces pues esta semana ya tendremos la el programa final con los horarios para que pues hagamos difusión este este fue como es el primer no no aquí con con ustedes con Biblioherz pues es el el la primera difusión que que estamos dando y entonces pues pues muchas gracias nada más quisiera terminar diciendo que de las preguntas que nos hicieron que coincidía con el día del bibliotecario pues como decía nuestra compañera estuvo muy bien planeado para hacerlo en este día de celebración guajaqueños tenemos celebramos todo un día al año algún santo de algún pueblo o el mercado calendas etcétera y no podíamos dejar de celebrar esto otro corte más académico más serio pero también es una celebración no va a haber este aún no incorporamos la calenda la banda todo lo los guajaqueños brindamos yo creo que se van a hacer a futuro yo veo que no podemos dejar lo que se ha aprendido en esta crisis sanitaria en esta emergencia es el utilizar las la tecnología estas plataformas lo que los foros de aquí en adelante serán presenciales también virtuales le da oportunidad muchas comunidades muchos lugares fuera de la ciudad para que nos acompañen y creo que es una gran acción el poder compartir con todos los que se conectan nuestras experiencias poder también tomar las experiencias de otros lugares para nosotros y así incorporarlas a nuestras actividades es lo que ha sido muy enriquecedor esta época esta les agradecemos muchísimo su participación el día de hoy y queremos invitarlos a todos nuestros radioescuchas a que no se pierdan este gran evento que no dejen de verlo y también ver esta participación que Biblio Health va a tener por ahí con ustedes vamos a publicar las redes sociales hay un blog que nos comenta Marta que tienen vamos a postearlo en estas redes y pues yo agradezco al maestro Zamora estar con nosotros hoy a Tania le doy la bienvenida nuevamente y a todos Guillermo Marta María Luisa por estar con nosotros hoy muchas gracias nos vemos gracias invitación gracias por acompañarnos esto fue Biblio Hertz te esperamos la próxima semana para llevarte del libro a la radio every breath you take a la radio a a a a a a